Municipio de San José. San José es un municipio de Choluteca, Honduras. Límites de San José. Al norte con el municipio de Alubarén del departamento de Francisco Morazán. Y el municipio de Reitoca del departamento de Francisco Morazán. Al sur con el municipio de Pespire del departamento de Choluteca. Al este con el municipio de La Venta del departamento de Francisco Morazán. Y al oeste con el municipio de San Miguelito del departamento de Francisco Morazán. Y el municipio de La Libertad del departamento de Francisco Morazán. Superficie. Tiene una extensión territorial aproximada de 62 kilómetros cuadrados. Está conformado por seis aldeas y 55 caceríos registrados en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2013. El Código de Identificación Geográfica de San José. Choluteca es 0614. Altitud. Tiene una altura media de 285 metros sobre el nivel del mar. Población. La población es de 4.724 personas la cual está compuesta por 2.484 hombres y 2.240 mujeres. Origen del municipio. Fundado en 1861. Era una aldea de Alubarén y formaba parte de Reitoca. Hasta 1800 formó parte del distrito de Pespire con categoría de municipio y con el nombre de San José del Portillo. Luego fue San José de Choluteca. En cuanto a la agricultura, sus principales cultivos son la caña de azúcar, maíz, frijol, maicillo, chile dulce, café, piña, papa, yuca, camote, tomate. En la ganadería desarrolla la avícola. Gallinas para la producción de huevos y pollos para la producción de carne. Bovino. Para la producción de carne de res y leche. Queso y mantequilla. Porcino. Cerdos para la venta y el consumo de carne de cerdo. Equino. Caballos. Yeguas. Mulos. Y mulas. Y caprino. Cabras. Atractivos. La piedra del hoyo. Una gigantesca roca con varios metros de planicie. El centro tiene un agujero. Que hace muchos años fue soterrado con innumerables piedras y tierra. Los lugareños narran varias historias de este sitio. Aseguran que el agujero fue soterrado para evitar que una inmensa culebra con cachos saliera de su escondite. El arado del diablo. Es otro inexplicable sitio. Es una extensión de piedra que cuenta con grandes surcos. Varios pasos de allí se encuentra la piedra falsa. Es una gigantesca roca que se asemeja a un columpio. Cerca de esta piedra están dos cuevas. La clara y la oscura. Estas tienen pintadas varias figuras. Como manos y aves. Que con el paso del huracán Mitch fueron soterradas. Doña Leoní la vaca conocida como Menchita. Una de las habitantes de este sitio. Aseguró que antes muchas personas ingresaban a la cueva y de ella sacaban figuras hechas de barro. Se llevaban sacos con jarras, ollas y muñecos. División política. Según datos oficiales del año 2013, tiene seis aldeas y 55 caseríos. Aldeas de San José. San José como cabecera del municipio, Coraycito, El Cacao, El Macuelizo, La Crucita y Las Marías.